Oficialmente Javier se convocó ahora a la convención que se va a realizar el 6 de agosto en la ciudad de Fernando de la Mora. Recordemos que el martes se había dado un pedido para que en esta reunión se trate de ese tema. Fue rápido, fue rápida la cuestión aquí, con la mayoría de los dirigentes liberales presentes y justamente estamos con el vicepresidente primero del Partido Liberal, con el señor Hugo Fleitas, que nos va a comentar un poco, ¿se dio trámite rápido a este pedido? ¿Cuál es su postura al respecto después de este procedimiento? Muchas gracias, muy buenas noches a todos. En realidad no, era un pedido, fue una exigencia nuestra como nueva mayoría dentro de lo que es el órgano de conducción partidaria, el directorio que tiene 57 integrantes, 32 estuvimos de los titulares hace 48 horas, ya decidiendo lo que a nosotros nos parece correcta como decisión. Esa decisión obedece a una necesidad de superar una crisis que venimos arrastrando como partido y que se acentuó con el resultado electoral del último 30 de abril. Entendemos que tiene que ser sometido este tema bajo el entendimiento y las buenas decisiones que han caracterizado siempre a las convenciones partidarias para superar la crisis. Entonces, tenemos ya fecha para la convención, el domingo 6 de agosto en la ciudad de Fernando de la Mora, en donde el pueblo liberal representado hoy en los convencionales va a decidir qué pasos debemos dar para, reitero, empezar una nueva etapa partidaria necesaria, no solamente para el partido liberal, necesaria para toda la oposición paraguaya porque en una democracia los partidos de oposición o la oposición en general tiene que controlar al gobierno y por eso necesitamos un PLRA fortalecido. La diputada Celeste Amarilla decía, por ejemplo, que esto iría contra los estatutos porque hay un mandato que tiene 5 años para afenecer y que esto se adelantaría. ¿Cuál es la respuesta a esto? Ella hablaba o hacía alusión a las propuestas que tenía el presidente del partido, el doctor Efraín Alegre, propuestas que él había hecho sobre elecciones partidarias adelantadas. ¿Recuerdan ustedes? Hubo un acto en la ciudad de Villa Elisa hace menos de dos semanas en donde él propuso que se adelanten las elecciones partidarias siendo que este periodo partidario por estatuto tiene que durar 5 años. Hace dos años fuimos electos como autoridades partidarias. Entonces, pensar en unas elecciones creo que no era la mejor opción. Sí, reitero, los convencionales, que son casi 500, son los que van a traer o llevar, mejor dicho, en esa convención la voz y la decisión del pueblo liberal porque ante la dificultad de convocar o realizar unas elecciones con un millón 500 mil afiliados, con todo lo que eso conlleva e implica, evidentemente la decisión de la mayoría nuestra, como nueva mayoría, reitero en el directorio, hemos decidido impulsar y llevar adelante la convención. Muchas gracias, vicepresidente. Primero Hugo Fleitas, entonces con los detalles. Reiteramos, el 6 de agosto se realiza esta convención del Partido Liberal. Son seis puntos los que se van a tratar, pero el principal tiene que ver con la renovación de autoridades del Partido Liberal. Se decidió rápido esta situación, esta cuestión, entonces el 6 de agosto en Fernando de la Mora. Muy bien, Marcelo, para tener precisión, quienes participaron de esta reunión convocada por Efraín Alegre, también participaron quienes estuvieron días pasados cuando efectivamente hacían la solicitud de llamado a convención. Sí, Javier, inclusive más dirigentes estuvieron hoy presentes aquí. Estuvieron los que habían participado el martes pasado de este pedido o exigencia, como decía Hugo Fleitas, y se sumaron otros dirigentes, inclusive también había parlamentarios, había exdirigentes también aquí del Partido Liberal. Fue rápido, como te decía, dos oradores nada más, entre ellos Dionisio Amarilla, Derlila Rosa, posteriormente ya esto se sometió a votación y de manera unánime decidieron este llamado a convención. Ya prácticamente la sede partidaria quedando sin miembros del directorio, todo se está retirando y podemos efectivamente observar en las afueras del partido, gran movimiento de personas, porque no solamente participaron los convencionales, sino también vinieron otros dirigentes para seguir de cerca esta convocatoria, Marcelo. Totalmente, recordemos que son 500 convencionales en total, pero se sumaron también otros dirigentes, obviamente afiliados también al partido que no tiene ningún cargo, pero podían tranquilamente estar en este recinto. Cientos de personas que formaron parte entonces de este proceso entre dirigentes, entre afiliados y autoridades electas del Partido Liberal. Así se dio la decisión. Nos sorprendió, de hecho, que haya sido rápido, porque recordemos que ya Efraín Alegre había anunciado que se iba a dar, que iba a aceptar este pedido y que se iba a dar finalmente esta convocatoria a convención. En conclusión, el orden del día, ¿cómo va a estar constituido? ¿Qué tema o temas van a tratar? Uno de ellos tiene que ver, y el principal, con la renovación de las autoridades del Partido Liberal. Ese va a ser el punto central. Posteriormente, otro punto que se hablaba, del que se hablaba también como importante, era lo que tiene que ver con la modificación de algunos puntos del estatuto partidario. Ahí, en eso también seguramente se va a centrar esa reunión. Son los dos puntos principales de seis en total que están marcados, según lo que había sido la petición aquí de los dirigentes liberales.